En este vídeo voy a explicar cómo multiplicar fracciones. Vamos a multiplicar 12 séptimos por 5 cuartos. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. Pues bien, para multiplicar dos fracciones lo que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y el resultado lo vamos a escribir en el numerador. Posteriormente, vamos a multiplicar los denominadores y el resultado lo escribimos en el denominador. Venga, 12 por 5. Estamos multiplicando los numeradores. 12 por 5. Entre o sobre, en España se dice entre, en otros países se dice sobre. 7 por 4. Ahora multiplicamos los denominadores. 7 por 4. 12 por 5 es igual a 60. 60 entre... Y 7 por 4 es igual a 28. Con lo cual, el resultado es 60 veintiocho agos. Así se lee, por ejemplo, en España, en otros países se lee 60 sobre 28. Mirad, mi consejo es que simplifiquéis el resultado hasta llegar a la fracción irreducible. Para simplificar una fracción tenemos que dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso, como son dos números pares, los podemos dividir entre 2. Tienen mitad, ¿de acuerdo? Dividimos 60 entre 2, pero el 28 también lo vamos a dividir entre 2. 60 entre 2 es igual a 30. 30 por 2, 30 por 2 es 60. Y 28 entre 2 o sobre 2 es igual a 14. 30 catorceavos o 30 sobre 14. Pero podemos seguir simplificando. Vamos a dividir 30 entre 2, ya que es un número par y tiene mitad. Y el 14 también lo tenemos que dividir entre 2. O sea, tenemos que dividir numerador y denominador entre el mismo número. En la parte superior derecha os pongo un vídeo de cómo simplificar fracciones. 30 entre 2 es igual a 15. 15 por 2, 30. Y 14 entre 2 es igual a 7. 7 por 2, 14. Con lo cual, el resultado final, o sea, la fracción irreducible es 15 séptimos o 15 sobre 7. Pero os pueden pedir que escribáis la fracción en forma de número mixto. Mirad, 15 séptimos va a ser igual... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir numerador entre denominador. Dividimos 15, que es el numerador, entre o sobre 7, que es el denominador. Cabe a 2 o 2 veces. 2 por 7, 14. Hasta 15, 1. Mirad, así es como se divide en España. En otros países se divide al revés. El divisor se coloca en el lado izquierdo y el dividendo en el lado derecho. Mirad, 7 que sería el divisor y 15. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe 7 en 15? Cabe 2 veces. El 2 sería el cociente. 2 por 7 es igual a 14. El 14 se lo restamos a 15. Y 15 menos 14 es igual a 1. Con lo cual, el cociente es 2, 2 y de resto residuo nos ha dado 1 y 1. Vosotros tenéis que dividir tal y como os hayan enseñado vuestros maestros o maestras. Pues bien, ahora el cociente va a ser el número entero. ¿De acuerdo? Escribimos el signo más. El resto residuo, el 1, va a ser el numerador de la fracción. Y el divisor, el 7, va a ser el denominador de la fracción. Con lo cual, el resultado final en forma de número mixto es 2 más 1 séptimo. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube. Seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar. División de fracciones podemos aprobar. Problemas con fracciones podemos aprobar. Porcentajes podemos aprobar. Raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.